Bueno, muy bien, como les anuncié al inicio, sí, tenemos hoy la jefa de ANSES aquí en vivo con nosotros, Carolina Sol Rodríguez. Quiero decirles, no se olviden que se estrena El Relojero, sí, no se olviden, por favor, ya pueden estar teniendo sus entradas, es muy linda, la verdad, una película, la primera película producida íntegramente aquí en nuestra ciudad con actores nuestros, así que felicitamos siempre, como ya dijimos en su momento, a la productora que ves. Bueno, Caro, muy, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Eli, buenos días y buen martes, que ayer, perdón, se me recontra complicó, no pude venir, pero bueno, acá estamos, por supuesto. Bueno, puede pasar, puede pasar, sabemos que estos organismos llevan su tiempo y bueno, obviamente, a veces los lunes son complicados, pero acá estamos, acá estamos. Muy bien, bueno, vamos a arrancar porque hay información con respecto a pensionados y jubilados, obviamente tenemos algo en placas también para mostrarles, así que bueno, Caro. Bueno, sí, lo importante es que un poco lo que hablábamos, ya estamos a primero, mañana se comienzan a pagar lo que son pensiones por no contributivas, por discapacidad, por madre de siete hijos, así que todas esas pensiones que cobran la primera semana, ya vienen con el bono y con el aumento también, así que bueno, van a encontrarse con, ya con el nuevo valor de sus pensiones. Y bueno, y por supuesto ya posteriormente, cuando comience el calendario de septiembre, que en breve ya también el lunes lo vamos a traer, van a tener, tal cual como veníamos charlando, ahí están los calendarios, perfecto. Veníamos charlando todo lo que tiene que ver con los nuevos aumentos, sí, va a venir así, recuerden que ninguna jubilación mínima va a estar por debajo de los 50 mil pesos. Perfecto, esto recordamos, como dijimos anteriormente, ¿no? O el lunes pasado, que es durante tres meses van a recibir este bono, ¿verdad? Este refuerzo, este bono, exactamente, que no tienen que escribirse, que es automático, que va a llegar el mismo día que cobran su haber, su haber jubilatorio, su pensión, así que es completamente automático. Perfecto, perfecto, así que bueno, arranca, este es el calendario de pago, tenemos otra placa, pedimos la otra placa, a ver si tenemos la otra, que bueno, que estaba ANSES 1, le habíamos puesto, así que teníamos ya la imagen, para poder informarles a todos ustedes, obviamente, sobre esto que es tan importante, sí, bueno, esto es con respecto a las localidades. Exactamente, Eli, bueno, vos sabés, y todos acá los vecinos y vecinas, sobre todo en las localidades, que sé que te miran, que siempre me dicen también que están informados por el noticiero, y bueno, por el bloque de ANSES todas las semanas, saben bien que voy cada, o sea, dos veces al mes, cada 15 días estoy en lo que es Inesindar y Arroyo Dulce, ya estamos ahora, que se viene el tiempito lindo, tratando de agregar GAN también, los vecinos de GAN en general, bueno, se contactan vía teléfono, muchos de ellos y demás, pero bueno, la intención nuestra es decir, lo que pasa que bueno, no teníamos un lugar cerrado al momento, entonces, bueno, en invierno a veces se hace más complicado, pero bueno, ya ahora en septiembre seguramente agreguemos a fin de septiembre alguna fecha también ahí en GAN, pero por el momento tenemos el calendario de Inesindar y el calendario de Arroyo Dulce, bueno, acá tenemos lo que es Inesindar en pantalla, sí, vamos a ir el día, los jueves en general viajamos, así que en este caso es el 8 y el 22 de septiembre, sí, es el segundo y el cuarto jueves de cada mes, en este caso cae 8 y 22, y vamos al centro de jubilados, sí, sí, estamos en el centro de jubilados a partir de las 13 horas, en general estamos hasta las 16, pero por supuesto que si la gente necesita nos hemos quedado más tiempo, importante Eli, por una cuestión hasta de comodidad, nosotros atendemos con o sin turno, pero tenemos el apoyo que agradecemos a la municipalidad y a las delegaciones que todos los días pueden ir de 8 a 12 a anotarse para el día del turno en donde vamos, entonces es más cómodo, no tienen que esperar, sobre todo siempre tenemos la planilla completa, más de 30, 40 vecinos atendemos en las localidades cada vez que vamos, así que sí, estoy ahí en forma personal, voy yo, así que los atiendo a mis vecinos de Arroyo y de Inés Indart, recuerden que pueden sacar turno en la delegación, ahí tenemos Arroyo, que bueno, ahora te voy a decir, tendría que ir este jueves primero, pero voy a ir mañana, ¿por qué? porque el jueves tenemos una actividad, que sé que te estuvieron adelantando, entonces ahora vamos a charlar sobre eso, como tenemos una actividad acá en Plaza San Martín en Salto, cuando pasamos para el día miércoles para no perder la semana, así que mañana, ya saben, los vecinos de Arroyo mucho y quienes no, recuerden que voy a estar mañana, también en el centro de jubilados, y después el próximo día que voy es el día 15 de septiembre, perfecto, el otro jueves, a partir de las 13 horas, a partir de las 13 también en el centro de jubilados. Bueno, y hablemos un poquito de esta actividad que se viene, también muy importante, el día jueves, como decíamos, allí en Plaza San Martín, van a estar, si no me equivoco, a partir de las 10 de la mañana. Sí, exactamente, bueno Eli, te cuento que uno de los beneficios que se inician administrativamente, digo yo, en ANSES, son las pensiones por discapacidad, para todas aquellas personas que no tienen los años de aporte o no tienen la regularidad para poder tener una jubilación anticipada por discapacidad, existe la pensión nacional por discapacidad. La pensión nacional por discapacidad es otorgada por la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS, que es un organismo autárquico, diferente a ANSES, pero que al no tener oficinas en todo el país, ha hecho un convenio de colaboración con ANSES, entonces nosotros administrativamente iniciamos los trámites de discapacidad, y después ese trámite es aprobado y analizado por la Agencia Nacional de Discapacidad. La realidad, Eli, que cuando yo asumí en ANSES hace ya más de dos años y medio, las pensiones por discapacidad tenían un retraso muy, muy, muy grande, era un beneficio que la verdad nos ponía bastante tristes porque, para que te des una idea, yo ingreso en el año 2020, a mediados del 2020, y había pensiones del año 2015 sin salir. Entendamos que encima lo que implica, una persona sin poder trabajar por una cuestión de salud, por una discapacidad real de impedimento que le impide trabajar. Aparte la urgencia de eso. Que es lo que debe salir en forma inmediata. Totalmente. Inmediata. Bueno, por supuesto, nosotros siempre trasladamos lo que sucede en la realidad, en la cotidianeidad, en el territorio, como planteo. Así que fue mucho tema de hablar, de llevar esas inquietudes a nuestras autoridades y demás, hasta Fernanda Raberta, directora de ANSES. Y bueno, la realidad es que hace un tiempo hemos podido contactar muy gratamente con todas las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad que han empezado a hacer un trabajo muy importante en poder adelantar y poner al día todas esas pensiones. Hoy las pensiones tardan mucho menos, la verdad, vuelvo a decir, ustedes ya me conocen, no lo que esperaría que tarden. Sigo insistiendo para que, como vos decís, me parece que es el beneficio que tiene que salir de forma inmediata, por supuesto, con el control debido del Estado, porque obviamente tiene que cobrarlo el que verdaderamente lo necesita y que tiene una discapacidad y no cualquier persona. Entonces, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el control y que eso es lo que a veces lo atrasa, pero sí, es importante que sea un beneficio que salga rápido con el debido control. Y está haciendo un trabajo muy importante la Agencia Nacional de Discapacidad y empieza a recorrer también las ciudades en todo el país. Así que enseguida me contacté con Daniel Espadone, que es funcionario del Ministerio de Salud, donde está el Andis. Y bueno, enseguida me dijo que sí, que podía venir también. Así que un lugar más que recorre, porque sé que recorre en todo el país. Bueno, van a venir, van a venir a asesorar a todos aquellos vecinos que ya tienen pensión y que están tramitándola. Y también a quien se quiera saber de qué se trata. Nosotros estamos siempre en la oficina, pero bueno, qué mejor que el organismo que verdaderamente las otorga y que tiene la potestad para poder actuar con estas pensiones por discapacidad. Así que bueno, vamos a estar nosotros también. Ahí está la placa. Vamos a estar, por supuesto, ANSES va a estar, porque conocemos al dedillo cada uno de los trámites de nuestros vecinos y vecinas. Así que importante estar ahí, acompañarlos y asesorar. También con otros trámites. ANSES suele salir a la calle, así que aprovechamos de estar ahí. Un poco en la plaza, para cualquier otra inquietud que tengan los vecinos. Vamos a estar con las chicas, va a estar Carolina, va a estar Gigi. Chicas que están siempre en ANSES me van a acompañar el día de la plaza. Así que vamos a estar ahí. Pero bueno, nuestra intención principal es que los vecinos puedan acceder sobre todo a todo lo que tiene que ver con pensiones por discapacidad. Esto que decíamos, la importancia de que esto salga inmediatamente. ¿Quiénes pueden tramitar esta pensión por discapacidad? ¿Quiénes las pueden tramitar? Porque seguramente hay pensiones que ya se están dando, hay familias que ya reciben. ¿Quiénes pueden tramitar esta pensión? La pensión por discapacidad es para todas aquellas personas de 0 a 65 años que no tengan aportes y no tengan por ende tampoco la edad para poder recibir una pensión universal de adulto mayor, que comienza a los 65 años. Que sean analizados por un médico. En este caso acá hay un médico auditor, un médico específicamente habilitado para poder hacer el análisis, sobre todo del grado de discapacidad, el porcentaje de discapacidad que se tiene. Y bueno, en el caso de las pensiones por discapacidad, tienen que tener un certificado médico oficial, que es el certificado que avala cuál es ese grado de discapacidad, que debe ser mayor para poder tener una pensión por discapacidad, del 76,6%, casi 77%. Entonces tiene que superar ese grado de discapacidad, que ya reitero, nosotros hacemos, como decía al principio, la inscripción en términos administrativos, pero por supuesto hay un profesional de la medicina, un profesional médico que está preparado para analizar un diagnóstico médico y determinar si existe esa discapacidad en ese grado tal que implica no poder trabajar. Estamos hablando de un 76%. Tenía en cuenta, Eli, que la discapacidad laborativa, es decir, para no poder trabajar y poder jubilarte, si vos estás trabajando como ahora y tenés un accidente, podés realizar una jubilación anticipada, pero en ese caso el grado de discapacidad es del 66,6%. Para una pensión por discapacidad es mucho más elevado, si es un 76,6%. Entonces imaginate que verdaderamente la persona que tiene que tramitar la pensión es alguien que definitivamente no puede realizar casi ningún tipo de trabajo. En este caso de esta pensión, para poder recibirla, por ejemplo, se pueden acercar entonces, como dijimos, a Plaza San Martín, el día 1 de septiembre, de 10 a 13 horas, pero, por ejemplo, si hay un adulto en mi casa y esta persona es discapacitada con un porcentaje muy alto como el que se pide para poder obtener esta pensión, ¿la puede tramitar, por ejemplo, quien esté a cargo de esa persona discapacitada? Sí, en realidad, en algún momento al médico va a tener que, es probable que verlo o llevarlo los diagnósticos. Eso, bueno, acá nosotros hemos trabajado muy bien, también en colaboración con el hospital municipal y el doctor que realiza las pensiones. La gente pasa por ANSES, enseguida nosotros le podemos otorgar un turno, porque han sido asignados dos turnos por día, en el hospital, para todos los vecinos que requieran tramitar un certificado médico oficial. Así que enseguida vienen y ellos lo ven. Por supuesto, todo ese trámite previo de venir a averiguar, de venir a pedir un turno, lo puede hacer tranquilamente un familiar. Y llegado el médico, también puede ir a ver al médico y llevarle todo el diagnóstico, la historia clínica. Y, por supuesto, el médico ahí evaluará si requiere ver a la persona o no. Después, ANSES lo que sí ha también puesto a disposición es que puedan iniciarlo por la página web. Con una clave de la seguridad social de la persona, cualquier familiar puede iniciarle el trámite. No requiere venir en forma presencial a la oficina. Y, si no, por supuesto, estamos nosotros para asistirlos. Pero, bueno, están dadas todas esas posibilidades. Atento también a lo que vos planteás, ¿no? Estamos dando una discapacidad muy importante, que no requiere solamente una discapacidad física o mental. Muchas enfermedades son discapacitantes. Si hay enfermedades muy importantes, que lamentablemente hacen que la persona no pueda trabajar, sí tiene que ser. Y otra cosa que se analiza es que no sea algo temporal, si se quiere, ¿no? O sea, que si no, que sea una enfermedad crónica, que le impida trabajar, porque, bueno, la pensión es una pensión que se otorga ya para que le quede a la persona. Para que le quede. Una especie de discriminación. Exacto. Tiene que tener una incapacidad permanente. Este es otro de los requisitos. Ok. ¿Esto está destinado para las personas que no reciben ningún tipo de otra pensión? Exactamente. Es un beneficio. Otro de los requisitos que tienen que pasar, Eli, es un socio económico. Es decir, el grupo familiar, de hecho, se analiza. O sea, no solo a la persona, porque muchas veces también son menores. Entonces, es un beneficio que se otorga para aquellas personas que no tengan posibilidad y no tengan otro beneficio previsional tampoco. Claro. Claro, perfecto. No puedes tener ambos, dos beneficios. No puedes tener, por ejemplo, no sé, una pensión por viudez y a la vez una pensión por discapacidad. Claro. Podés tener tu pensión por discapacidad, pero tenés que optar a renunciar a la pensión por viudez y en la mayoría de los casos no vale la pena. Y en el caso de que el discapacitado ya reciba una pensión, también pasa lo mismo, digamos. Una pensión distinta. Claro, una pensión distinta, por ejemplo, en la de provincial. Claro, no, por eso. En esos casos es uno de los beneficios. Yo digo que siempre para discapacidad hay diferentes beneficios. Claro, hay diferentes. Tenemos de órbita nacional, está el de órbita provincial, la pensión provincial, que es la que mencionas vos. Sí, sí. Y siempre digo, bueno, cada familia analiza cuál es la mejor y la más beneficiosa. La pensión provincial tiene la posibilidad y la importancia de tener IOMA, que es una obra social. Tiene un beneficio de obra social. Con una asistencia médica, sí, y el valor de la pensión provincial es muy bajo comparado al de la nacional. Claro. Sí, es un tercio del valor de la nacional. Ahora, la pensión nacional no tiene cobertura médica como tiene IOMA. Claro, hay que ver eso también. Sí, bien, por supuesto, pueden atenderse en el hospital y en lo que tiene que ver con la salud pública, pero hay ciertas discapacidades puntuales que requieren, o sea, acompañante terapéutico, kinesiología, ciertas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con alguna cuestión de la salud mental y demás, alguna estimulación que se requiera. Entonces, en esos casos, la familia en general, o no sé, asistencia de pañales, algunas cuestiones que requieran que sí es importante tener por ahí la obra social. La obra social. Entonces, en ese caso, las familias, nosotros lo que hacemos es siempre pedirles que vengan, en general trato esos casos, pasan a la oficina, y les damos todo el abanico de beneficios para las personas con discapacidad, de derechos, que es lo más importante que creo que tienen, y que la familia, el grupo familiar y la persona, por supuesto, con discapacidad, hace un análisis y con toda la información sobre la mesa, vea cuál es lo que más le atañe a su situación. Exacto. Que es lo mejor para la situación, para acompañarlo en esa situación. Exacto. Bueno, entonces, reiteramos, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 13 horas, van a estar las oficinas allí, en Plaza San Martín, que hay, no solamente sobre esta pensión, pueden averiguar, o pueden acercarse para, bueno, plantear sus inquietudes, no solamente, mira, ahí tenemos algunas, consulta por tu obra social, jubilación, asignaciones, pensión, certificado, único de discapacidad, programa federal, incluir salud, y mucho más, dice. Así que, bueno, es bastante amplio. Sí, no, porque, claro, aparte de la Agencia Nacional de Discapacidad de Ancest, tal cual como dice ahí el flyer, nos acompaña a la Superintendencia de Salud, muy importante, muy importante, porque es el organismo, tal cual lo debe haber explicado el doctor Espadone, que regula todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obras sociales, entonces, también nos pasa a nosotros, atento, monotributistas, atento, monotributo social, personal de casas particulares, que muchas veces tienen inconvenientes para poder afiliarse a sus obras sociales, y realizan sus aportes, ellos, sus empleadores, así que, este es el momento también para asesorarse de qué beneficios tienen, de cuál es la obligación de las obras sociales, sí, así que, nada, me parece muy interesante que estos organismos nacionales, que no tienen una oficina al público abierta en las ciudades del interior, vengan, así que es algo que celebro muchísimo, y aprovechen y vengan a hacer la consulta que requieran, que ahí vamos a estar. Bueno, van a estar, entonces, no hasta las 13 horas. Hasta las 13 horas. Igual yo supongo que se les va a querer un poquito más, pero no quiero ser más. Yo creo que sí, pero ustedes saben que ahí vamos a quedarnos. Así que, bueno, aprovechen ahí esta oportunidad, como bien decía Caro, porque, bueno, las oficinas de Ancest siempre tenemos las puertas abiertas, pero tal vez las otras consultas no, porque, como bien decía Caro justamente, no hay una oficina aquí específicamente, así que es muy importante, muy importante que se acerque, que consulten, que no se queden con ninguna duda, y que, sobre todo, conozcan sus derechos. Caro, ¿algo más para agregar? Nada, creo que estamos muy bien con un tema muy importante, así que es importante que viniera esta semana, los esperamos a todos, como digo siempre, en la oficina, y si no, el jueves un puntito más de acercamiento para nuestros vecinos en Plaza San Martín, ahí vamos a estar toda la mañana. Absolutamente. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucha más información.